Una noche buena y navidad pasadas por agua se tendrán en Tabasco ante las lluvias que ocasionará el frente frío número 23 desde la tarde del jueves 24 de diciembre, de acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, así lo informó el jefe de meteorología de la Conagua en Tabasco, Gerardo Alarcón Ferreira. Bueno, este día lunes vamos a mantener condiciones relativamente estables, tenemos la presencia del frente frío número 22 de la temporada, es un frente frío débil, se puede decir, solamente estamos previendo lluvias localmente fuertes en las zonas serranas, lluvias menores de 25 milímetros en el resto de la entidad, esto incluye al municipio de Centro. Asimismo, para el próximo jueves se prevé el arribo del frente frío número 23 de la temporada, el cual podría estar afectando a la entidad a partir del jueves por la tarde, de tal manera que estamos previendo un día 24 y 25 con lluvias para el estado de Tabasco, de ahí la recomendación de la dirección local Tabasco para que se mantenga informado de los avisos meteorológicos y a las recomendaciones de sus autoridades de protección civil. En cuanto al nivel de los ríos, todos se mantienen por debajo de sus escalas máximas ordinarias en un rango que va desde los 1.02 metros que registra el río Grijalva hasta los 5.67 metros del río Tulijá, por lo cual todos están dentro de sus cauces. Mientras tanto, a través de la presa Peñitas se vierten 800 metros cúbicos por segundo hacia los ríos Amar y Carrizal, que descendieron de 12 y 5 centímetros respectivamente, ubicándose en 3.10 y 3.63 metros por debajo de sus máximas escalas. Noticias TVT.